Hola Marco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿todo bien por acá? Qué bueno, qué bueno, súper Gracias por acompañarnos Marco en este décimo conversatorio Diálogo de la Luz para hablar de luz y arte digital También darle la bienvenida a todos los que se están uniendo ahora a esta conversación Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a hablar de estos temas Que están igual en una etapa incipiente Una etapa bien interesante de desarrollo y de investigación Y es muy interesante eso No ha pasado mucho tiempo para poder hacer un estudio De un proceso Entonces está interesante todavía que está todo bien incipiente Entonces está muy interesante eso Y está mucho por hacer también Mientras sigamos pensando en los límites Da la sensación de que hay muchas cosas por hacer En la medida que entendamos que no hay límite Todo es por hacer Todo es por hacer Todo es por hacer Entonces eso es una cosa interesante de lo que Como en esta reflexión actual de lo que sucede Desde mi punto de vista Voy a... no te presenté Así que para los que no te conocen Tú eres Marco Martínez Eres artista visual Y has investigado sobre proyecciones no convencionales Y en la creación de visuales generativas en tiempo real Con esta obra Tú has generado una obra Y has participado en varios festivales En Chile, en Francia, en Buenos Aires Como el reconocido MUTEC Además eres productor ejecutivo de CURSEFES Además eres profesor de CILUS Y nos conocemos hace muchos años Así que todo un respeto Marco, bienvenido Bueno, muchas gracias Jimena Primero explicar un poco a la gente Que no entiende mucho esto del arte digital ¿A qué nos referimos con arte digital? A ver, en principio Lo que se... Bien manzana naranja el arte digital Tiene que ver con el uso de ordenadores Principalmente para generar piezas Piezas gráficas Para generar animaciones Para generar pintura digital Pero básicamente Que en la incorporación del proceso De investigación y creación Hay un ordenador entremedio En parte de ese proceso Hay un ordenador Computador, etcétera Que nos permite generar Una cantidad de información Luego hay mil derivadas De ese arte digital Desde diferentes piezas Como te decía Desde la animación Hasta piezas mucho más complejas Donde se trabaja Con visualización de datos Y cómo esa visualización de datos Está siendo de alguna manera reactiva Al movimiento de un asistente A una obra inmersiva interactiva Entonces es un margen Muy, muy amplio de esto Pero particularmente Tiene que ver con el hecho De contar con un ordenador En parte del proceso O creativo O de implementación Etcétera Pero eso es Eso es bien manzana y naranja Digamos La incorporación de un ordenador En este tema Y Y Y de ahí Evidentemente La incorporación Del Del Concepto digital Para algunos Para algunos Para algunos Sigue siendo un poco temeroso La incorporación De la tecnología En el arte Pero sin embargo Lo que Lo que uno logra entender Es una nueva paleta De colores En el espectro De trabajo Tanto para personas Que vienen De actos creativos Un poco más conservadores No porque ellos Sean conservados Sino porque tuvieron Un Más tradicional Quizá Más tradicional Y esto lo que hace Es poner En Poner en el En el escenario Una nueva paleta De colores De desarrollo De implementación Y Y de investigación También Particularmente Me parece que Una de las cosas Más trascendentales Que hoy día Funciona O sea Está como Incipiente El tema De la visualización De datos Como eso va generando Como eso se va acercando En un futuro A una inteligencia artificial Y eso es muy interesante Ya Generar arte Con inteligencia artificial Claro Generar Eso es un camino Que es bien utópico Pero hay experiencias Que igual están empezando A tener algunos resultados Particularmente Algunos artistas Como Dacto Manadé Que está haciendo Trabajos así Muy Muy interesantes Con eso Entonces El arte digital Viene desde ahí Y de ahí Como te decía Una cantidad de corriente Una corriente Más importante De diversos tipos De piezas Y para Desde Arte más gráfico Video arte Bueno y en fin Una cantidad De otras Piezas Que empiezan A tomarse También hoy día El mundo de la pantalla Particularmente Y por el confinamiento Como una manera De mostrar ese trabajo Un ejemplo particular Tú Bueno Yo fui hace un par de años A MUTEC Y vimos al trabajo De Germán Colgen Que es un videoartista Canadiense Bien importante Pero a su vez Colgen A partir de De hacer De hacer Conciertos audiovisuales Eso es Perdón Ese es Ruichi Kurokawa Estoy buscando Sí Exactamente Colgen A partir de Además de hacer De estos Conciertos audiovisuales Que realmente Lo que hizo MUTEC Fue realmente Impresionante También Ocupa La plataforma Hoy día Para mostrar Video arte Y que no es Tocando en vivo Y son obras Que duran Tres Cuatro minutos Hasta ocho minutos Que son Video arte Entonces Esta Esta posibilidad De De ocupar El video De ocupar El arte digital En distintas Plataformas A mí me No sé Me llama la atención Lo interesante Y lo versátil Que puede ser también Esta es otra Ola de la ¿Cierto? Sí Esa obra se llama Siesmic Nosotros tuvimos la suerte Fue un viaje Que hicimos Con Andrea Y Octavio Gana Y tuvimos la suerte De ver Siesmic Y de verdad Fue Pucho Que tuve también Una No sé Como que yo Soy muy amante Del trabajo De Colgen Y la noche anterior A tocar en el mute Por esas cosas De la vida Tuve la posibilidad De conversar con él Como una hora En un pasillo Hablando de Primero de la obra Y terminando Hablando de la vida Con Colgen Desde ¿Por qué le gustaron? Perdón ¿Es de qué país? Canadiense Canadiense Y terminamos hablando De por qué Qué baterista le gustaba Qué cámara fotográfica usaba Cosas que eran muy Ya fuera del contexto De lo que Para mí significaba El tema Pero principalmente Hablamos mucho De la obra Hablamos de Siesmic Hablamos de Fragmentos de un tren Que son obras bien Íconos de Colgen ¿Qué pasa relacionada A la música también? Está todo Sí Lo que pasa Lo que hace Lo que hace Particularmente Colgen Es que trabaja En la multidisciplina Siesmic Es una obra Audiovisual Un concierto audiovisual De una oración De unos 45 50 minutos En la cual tú tienes La imagen La que tú estás viendo Colgen en ese minuto Está en un mesón Con muchos Computadores Y una cantidad De De controladores Que estaba Controlando De ciertas cosas Pero además Lo que hace Lo que hace Colgen Para esta obra Es que recibe datos De seis sismógrafos En toda Latinoamérica Él está recibiendo Información en tiempo real De estos sismógrafos En la cual envían Ciertas coordenadas Y ciertas cosas Y él lo transforma Y lo lleva a la escena Entonces Ya no es Ya empieza a ser Una obra Ya no es puramente gráfica Claro Ya empieza a ser Que la gráfica Está A disposición De la música Pero resulta Que la música Está a disposición Del sonido Que va De la información Que va entregando Un sismógrafo Para poder Hablarte De Sísmico De un De un movimiento Sísmico Pero ya tiene que ver Con la introducción De arte Multidisciplinario Que para mí Para mí Engloba un poco más De hablar De las artes mediales Como A mí El arte medial Siempre me Me parece interesante Pero aún no logro No me queda tan cómodo Y sí me queda más cómodo Hablar de Arte multidisciplinario Cuando empieza a tomar Arte Ciencia Tecnología Qué sé yo Y todos esos elementos Visualización de datos Que es básicamente Principalmente lo que hace Cuando nos comenta esto Colge Porque hizo una suerte Masterclass Cuando nos comenta esto Ahí todos entendimos Que esto era otro tipo De expresión artística Que no era Un concierto audiovisual Era otro Claro Que tiene todo Un contexto Mucho más profundo Tú hablabas también En el tema De visualización De datos Hablabas De Daito Manabe Daito Manabe Sí Daito Manabe Nace en Tokio Un artista Muy sorprendente Lo más probable Que alguno De los asistentes A esta Conversación Hayan visto Este spot De Nike En la cual Con dos zapatillas O con una serie Zapatillas Empiezan a hacer música Dos como DJ Empiezan a hacer música Con zapatillas Y una cosa Bien impresionante Y ese trabajo Que uno de los trabajos Más comerciales Que ha hecho Daito Manabe Es ver Y En sonar Ha presentado Muchos trabajos Particularmente Trabajos Que tienen que ver Con luz láser Y con esa Que estás presentando Ahí Que son Estas luces Que van teniendo Son las esferas De luz Que están Básicamente Las luces Que están de fondo Están siguiendo El movimiento De estas esferas De luz Y uno las mueve Con la mano Tú tomas Estas esferas Y la vas moviendo Y la luz Va siguiendo El movimiento De esas esferas Es un trabajo En la misma Exactamente Pasa que Ahí también Hay un trabajo Muy particular También De que hace Otro artista Que se llama Robert Genke En la cual También quizás Algunas de las personas Que están viendo El conversatorio En la galería Craftsberg De Berlín Él tiene Una cantidad De esferas Que van subiendo Y van bajando Y están Linkeadas Con un La luz Láser También Que la está Siguiendo Bueno Particularmente Dice Dayton Manavesta Es un artista También que viene En el mundo De las matemáticas Lo cual me hace Como que Amplía un poco El horizonte A las Búsquedas Previas Antes de Decirte Si quieres Tomar en el mundo Del arte Visual O no Digamos O sea Él viene Siete años De matemáticas O sea Perdón Siete años De composición musical Y después Estudió matemáticas Aplicadas Y luego Lo dice De una manera Muy insólita Dice Y luego Aprendí Algo de arte En una escuela De arte Mediano Algo de arte Para él Para él Como que Fue eso El arte Secundario Casi Como que Lo define Más De la matemática Exactamente El arte Para él Es como Un poco Más Secundario Y claro Ha sido Como nominado Entre los De los Treinta Artistas Más Contemporáneos Último Tiempo Y en fin Y de Daito Maná Hay millones De otros No sé Soy muy fan De Ruichi Kurokawa Bueno En fin Y de Otro Artista Que quizás Podemos Ver Pero Es un poco Sí Cuéntanos Un poco Porque Hablabas De MUTEC ¿Cierto? De Cómo Había Sido Tu Experiencia En MUTEC Fue Una Experiencia Fue Una Experiencia Sorpresiva De Alguna Manera No Esperabas Invitación Hace Una Invitación Para Presentarse En El Festival En Un Lugar Que Se Lama Palacio Alcina Que Después Nos dimos Cuenta Que Había sido Una Antigua Iglesia Y Que Después Fue Una discoteca Gay Que se llama la discoteca Inferno En Buenos Aire Fue Muy grosa en su época Y hoy día es un centro de eventos que se llama Palacio Alcina Particularmente esto fue fue un proceso muy nuevo para mí yo venía trabajando con dispositivos 16 novenos hablése de formato como formato apaisado ya había hecho obviamente son pendular acá en Chile con Sergio Mora Díaz y la Andrea ya habíamos visto eso pero nunca me había tocado desarrollar una pieza audiovisual para una pantalla de 55 metros de altura o de largo por 5.5 de ancho entonces era era un filete era un taller era como que giraba era muro y techo muro y techo y muro y cielo digamos perdón muro y cielo entonces era al comienzo me costó me costó un tiempo entenderlo técnicamente pero después fue como el desafío bueno ya técnicamente lo entendí ahora el desafío qué historia contar en esto y en eso fue un proceso de trabajo de aproximadamente tres meses desde que llegó la invitación hasta que nos presentamos con Andrea Gana una obra que se llama Navas un accidente geográfico un concierto duró cerca de 40 minutos y y te diría que el desafío mayor el desafío mayor de presentarse en mute tiene que ver también con el relato que estáis contando no sé cómo explicarlo no es solo como que pueda sonar muy bien o que se pueda ver muy bien sino que ambas tengan una 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 coherencia claro y y nosotros a la par con Andrea había una historia un background de una historia una persona que empezaba a tener ciertos problemas mentales y empezaba a tener ciertos recuerdos y eso era un escrito que teníamos con Andrea y esta persona empezaba a perder ciertas partes de su noción desde el sabor y empezaba a quedar solamente la escucha entonces toda esta conversación que era un cuento que nos tuvimos que inventar con Andrea lo empezamos a llevar a cabo en esta imagen entonces había un momento que esta persona finalmente moría entonces qué pasaba gráficamente con esto en fin entonces había un relato que nosotros fuimos creando durante tres meses aproximadamente y ahí es muy interesante porque la investigación no fue solamente de hablar de la cosa visual o la cosa auditiva ahí tuvimos que investigar lo que eran las navas y las navas son unas unas malformaciones geográficas que se producen en los Alpes en Europa en donde se sulfata muy rápidamente por los cambios de marea la roca se sulfata muy rápidamente y va generando abajo un mar o sea por decir un fondo de mucha roca sulfatada y eso finalmente generaba que las napas las mejores napas subterráneas en Europa se encuentran bajo las navas entonces la importancia ecológica la importancia del ecosistema que había con eso que protegen las napas subterráneas exactamente las protegen y el agua que cae viene extremadamente filtrada entonces la importancia de esto frente a las comunidades aledañas ya sean comunidades el hábitat humano o hábitat de fauna flor y fauna es muy rica de muy rica está muy bien alimentada por decirlo de alguna manera entonces esa investigación tuvimos que hacerla previamente o sea como que llegar a ese a ese rollo fue parte del proceso siguiente entonces hay una investigación que nos metimos derechamente en un tema que no habíamos abordado antes particularmente con esto que tenía que ver con el tema de la ciencia entonces ese era un caso particular con cierto tocamos un día de dónde viene la inspiración ¿cierto? y que siempre toda obra cuando es obra de arte tiene una inspiración los artistas le llaman el statement que eso también diferencia a una pieza de diseño a una obra de arte o no sé o a una pieza audiovisual solamente o una pieza de arte digital sí que es como sí es como el statement es verdad como y también un poco lo que el que pasa la investigación también claro eso quiere decir como que tiene que ver también mucho con con la investigación que hay detrás y esa investigación puede ser súper formal como a partir de esto o también puede ser muy aleatoria y que responde y que va respondiendo también a a intereses que uno los va forzando también yo como que nunca me he cerrado mucho a ese recurso como la investigación tiene una hipótesis y uno y entra hay una cantidad de cosas que son más formales que me parecen súper adecuadas pero yo respondo harto al impulso como estoy con esto me llamó la atención eso y dije ok y empiezo a trabajar por impulso y después cuando ya logro entender que algo me está emocionando finalmente es cuando digo esto creo que es y de ahí continúo en investigación en intuitivo también sí sí de hecho diría que para el trabajo de Navas Andrea no estaba en Chile en ese minuto entonces la primera etapa de trabajo la hicimos a distancia yo ahora he generado unas 35 piezas aproximadamente para llegar al resultado de Navas como 35 experimentos ¿cachai? a partir de escuchar a partir del fin entonces como que pero de esos 35 experimentos en algún minuto surge que te encontrás con una pieza que empieza a tener un grado de emoción mayor en mi percepción mayor que las demás y ahí empieza te comunica claro al momento de empezar a comunicarme algo las otras piezas empiezan a quedar en un segundo tercero cuarto nivel y empieza a generar un lenguaje también exactamente y ese lenguaje ese lenguaje es el que empieza a fluir muy bien con la música también como de música para este caso era como música abstracta más ambient de alguna manera pero en ciertas partes de la obra poníamos todo arriba una cantidad de beats más o menos impresionantes la visual la Andrea hacía la música sí la Andrea hacía la música claro la Andrea hacía la música y en un minuto claro tú te encontrás en el Palacio del Sina envuelto en una cosa media cibernética y con con harto con harto como estrobo de alguna manera y la música también es como fue una fue una obra que fue en un constante progreso hasta llegar a un relato más convencional llega a un clímax luego viene esta suerte como de limpieza o finalmente para el relato original que veníamos con Andrea en el momento que este personaje muere entonces claro tiene que ver ahí como mucho también hay alguien acá que estuvo que dice fue increíble ah que bueno no sé quién es pero bueno que bueno tiene un nombre raro así que pero bien sí eso fue como fue Navas y fue un viaje también muy bonito porque aparte nos tocó la exposición de cinco artistas lumínicos contemporáneos norteamericanos entre la cual estaba Dan Faulín y lo pudimos ver pudimos ir a ver a la galería a proa y nos emocionamos hasta las masas porque los vimos vimos sus trabajos originales y quedamos no fue un viaje increíble o sea visitamos tuvimos la posibilidad de visitar muchos proyectos así increíbles y bueno y también vimos a Hull Le Parc entonces increíble pero claro eso es claro es arte que uno pensaría que es digital pero es completamente análogo bueno el arte claro y arte cinético el movimiento sí arte cinético el movimiento con motores claro su máxima expresión arte cinético pero de verdad hay una obra de Le Parc que era un círculo gigante hecha con yo creo que son una especie como de hilo de pescado muy delgadito pero que generaba una 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 malla y con unos motorcitos muy mínimos muy a una luz y uno decía no puedo creer lo que estoy viendo o sea era una cosa análoga y tú decís no ya es otro rollo bueno Le Parc era otro rollo es otro rollo entonces fue un viaje increíblemente bueno la que te dio la música que es Julieta ah la Julieta la Julieta claro sí pues ya no muy buena onda estuvimos ahí con ella también con la Julieta sí 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 nos ayudó también ahí y cuéntanos un poco de Son Pendular que es otra es otra obra que la han hecho dos o tres veces sí hemos hecho tres versiones de Son Pendular la primera la hicimos el 7 de agosto el 7 de julio el 7 de agosto del 2018 y de ahí hay muchas versiones los Eneros de cada año es una obra de carácter inmersivo que significa que en este caso estamos tratando de que los 180 grados de tu de tu de tu campo visual de tu campo visual pueden estar cubiertos y particularmente para esta última edición de Son Pendular incorporamos sonido cuadrafónico entonces también al comienzo fue visual después entonces ahí aumentando y hoy día claro esa fue la segunda versión incorporamos ahí ocho gongs con los gongs mágicos yo creo que con ellos fue un trabajo interesante porque no solamente fue el hecho de trabajar con estos gongs sino el hecho de trabajar cómo funcionaba la luz en refracción o sea cuando apuntábamos con una luz a este gong y este gong se movía lo que empezaba a suceder en el campo visual era algo era algo nuevo de hecho para nosotros fue algo nuevo también para ellos porque en un minuto también empiezan a tocar de cierta manera y el movimiento también nos generaba cierto movimiento visual cierto movimiento auditivo ¿y eso lo descubrieron en los ensayos? ¿cómo lo descubrieron? eso fue que no eso fue al inicio mucho tiempo antes de hacer este song pendular tomamos un workshop con la Andrea de gongs de hecho tuvimos un fin de semana entero tocando gongs conociendo el instrumento escuchándolo viendo los movimientos y ahí empezaron a surgir estas primeras ideas oye ¿qué tal si a esto le ponemos una luz y qué tal cómo sería y ahí te empecé a hacer todas claro y como tuvimos un fin de semana todos los días o esos del sábado y domingo veíamos lo que estaba sucediendo nos llamaba la atención sacábamos fotos filmábamos y después dijimos bueno esto puede funcionar muy bien si tal cosa y claro llevar ocho gongs a cualquier parte no es gracia entonces como que tuvimos que un día antes cuando instalamos todo nos dimos el tiempo de probarlo y ahí como que tuvimos la suerte de que lo que nos estábamos imaginando versus lo que estábamos viendo estaba muy cercano y en este caso la última versión fue trabajar con poder trabajar un poco con el estímulo sonoro de los participantes particularmente tener un sonido cuadrafónico Gregorio Fonten estuvo a cargo él fue un artista invitado y él estuvo a cargo de espacializar el sonido entonces por primera vez también a nosotros tuvimos tuvimos la posibilidad de tener monitoreos son estos parlantes que se ubican hacia los músicos los visualistas para poder escucharnos a referencia el retorno el retorno que le llaman entonces nosotros tuvimos la posibilidad de tener un retorno 5.1 también entonces era muy era bien que de muy buena calidad o sea que en vez de estar escuchando un sonido frontal acá estábamos escuchando en las cuatro esquinas del altar donde estábamos nosotros los sonidos de forma independiente una foto del altar se ve tapado por mí claro bueno y ahí básicamente tenemos un sonido que nos va volviendo entonces lo que nosotros estábamos recibiendo era también lo que estaba escuchando el público afuera en términos de entender dónde estaba saliendo el sonido por los dos parlantes de atrás por los dos parlantes adelante o la espacialización entre 60 entonces era muy interesante esta última versión y obvio que ha tenido obvio que es una obra que está en constante evolución siempre estamos sedientos de seguir incorporando nuevas cosas últimamente hemos seguido pensando qué tal si y siempre nos preguntamos más que llegar con algo oye no es como qué tal si si hacemos esto eso hace que la obra siempre vaya tomando más como un camino nuevo es bonito eso porque es como al final es como una especie de work in progress como una obra que todavía no está concluida que se sigue trabajando y se sigue trabajando y que cada versión puede tener algo nuevo que también para el espectador eso es sumamente atractivo si yo creo yo creo ahí que a diferencia de las artes más tradicionales la arte de medios las artes mediales tienen eso que siempre va a ser una experiencia nueva siempre va a ser una experiencia nueva en el caso de nosotros pasa porque todo lo que se hace se hace en tiempo real todo o sea la Andrea va generando la música en tiempo real yo y Sergio vamos generando la visual no es un play y nosotros somos tres personas que estamos monitoreando con procesos de funciones no entonces las visuales generativas las visuales generativas entonces técnicamente y muy básicamente para entenderlo Andrea nos entrega a mí y a Sergio nos entrega la señal de su música y nosotros transformamos exactamente y nosotros transformamos esa música a la imagen nosotros hacemos ¿y establecen parámetros? no 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 Andrea no no establecemos parámetros lo que lo que si nosotros tomamos todo el contenido que nos entrega Andrea y Sergio o yo cada uno en su consola de audio que tenemos aparte empezamos a filtrar y nosotros decidimos qué carácter va teniendo tal visual o no entonces no es que a Andrea le decimos oye queremos ahora menos bajo o más bajo no Andrea hace la música siempre hemos estado súper agradecidos porque siempre ella ha ido aumentando su nivel creativo y es un placer escucharla y también nosotros nos ha servido también para poder ir también elevando un poco elevando un poco también el proceso creativo en vivo el ok en esta parte podemos trabajar mucho más con frecuencias que con esto perfecto y hay ciertas zonas que trabajamos más por frecuencia etcétera ojalá podamos volver a realizar son pendular no veo mucho para cuándo pero sería increíble sería increíble porque hay muchas ideas dando vuelta hay muchas ideas dando vuelta con esta hora ya también le empiezan a picar un poquito las manos de poder tocarlo en esta época en que un poco esos proyectos quedan en pausa yo tenía un montón de proyectos me imagino además tú estabas de productor ejecutivo del CUTSEFES entonces todos esos proyectos que venían ¿cómo los estás? o las ideas ni siquiera los proyectos las ideas que te están llegando ¿en qué las estás transformando? Mira acá hay un trabajo bien honesto cuando comenzó la pandemia y fue y aquí bueno vamos a contar un poco estábamos justamente haciendo el curso con el curso de Lube en Movimiento en CELUS nos tocó vivir el inicio de la pandemia exactamente estábamos en un curso que era presencial de Mapping y hiciste dos sesiones presenciales y tuvimos que tener una reunión con todos y decirles es demasiado irresponsable seguir así que vámonos al online sí y fue todo un éxito sí bueno tuvimos que cambiar ahí todo fue un éxito sí lo pasamos muy bien finalmente y los alumnos quedaron súper contentos de hecho quedaron muy contentos hasta el día hoy tenemos relación con ellos no fue súper bueno súper súper bueno de hecho fue un descubrimiento también para todos un poco porque era la primera y había que hacerlo y en esa ocasión cuando sucede esto yo termino con las clases de CELUS un día viernes y después hice talleres con ellos y dije bueno vamos esto no viene corto esto no va a ser dos semanas no va a ser un par de meses entonces tomé la decisión de tomar este confinamiento como una residencia de arte obligatoria en la cual no voy a estar en un lugar que hubiera querido estar que en el campo o en la playa en una residencia artística súper grosa y teniendo onda con todos los artistas esto va a ser en mi casa con un patio en la cual voy a ver la cordillera de vez en cuando y voy a tomarme esto un poco más un poco más más desde la residencia desde la investigación en fin y ahí empieza a pasar que lo primero que hago es que redescubro una cantidad de trabajo que nunca había publicado nunca como que había hecho mucho material y de repente como que empecé a sacarme un poco el pudor dije bueno qué tal vamos a empezar a publicar de a poco y de repente empiezo a publicar porque no había publicado mucho digo en el espectro era muy poco lo que tenía publicado y tenía trabajos terminados y todo entonces como que entonces dije bueno a ver qué tal sí y empecé a publicar y en un minuto como también ¿qué tipo de trabajos eran? algunos que bueno que te mandé que son como claro este tipo de trabajos que son como más de desarrollo digital pictórico digamos de alguna manera debo reconocer que al ver esta foto lo primero que se me viene es un artista que yo adoro que se llama Nahum Gabu que lo adoro por sobre todas las cosas ha sido un artista increíble año 20 escribió el manifiesto del realismo de 1920 Nahum Gabu con Antoine Pefner que son los creadores del manifiesto del realismo y todo la mayoría del trabajo de Nahum Gabu está basado en el tema del movimiento de hecho bueno después podríamos dejar quizás el INCPA que la gente conozca el manifiesto pero él trabaja con todo el tema del movimiento y a mí me fascina su trabajo y reconozco que este trabajo es muy inspirado en su obra porque no sé bueno me fascina mucho y empiezo a hacer estos primeras cosas y estudios trabajo y empiezo como te decía a publicar y también a la par comienzo a publicar sesiones de trabajo que tenía guardada y videoarte y ahí hasta la fecha empecé a publicar o sea ya publicamos cuatro o cinco trabajos de videoarte y un poco también pensando en que en que ese 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 espacio creativo también se me fue dando por un poco esta esta pausa que nos esta pausa obligatoria pero no no me quiero referir como a que ah no puedo salir entonces voy a trabajar sino está como de plantearte el confinamiento como una pausa también como y qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo esto y para qué hacerse preguntas y te empezáis a hacer muchas preguntas y en eso mi respuesta que me imagino que muchos también han pasado días buenos y días malos mi respuesta bueno a mí lo que me salva es es el arte visual me salva me me ayuda de alguna manera enfrentarme a esta realidad y y de ahí como te decía empiezo a generar este arte que es arte visual o arte pictórico de alguna manera esto también a partir de que hay un aspecto interesante todos los talleres que he hecho con Silús con ustedes y todas las charlas que doy en otras partes lo doy bajo un nombre que se llama Luz en Movimiento y y siempre me pasa que a partir de de esa es como mi la llave cuando hago como que quiero expresar un movimiento quiero sugerir un movimiento quiero quiero expresar esta luz que tiene que que la luz la única razón de ser es que se mueve de un punto a otro punto y va a ser así por eterna y la vida en general y eso para mí es fundamental al momento de empezar a generar este tipo de 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 en otras piezas te imaginas luz si todo el tiempo de hecho me imagino me imagino siempre me imagino como bueno generalmente parto por la ausencia de luz siempre siempre la ausencia de luz para mí es fundamental antes de iniciar un proyecto igual que en el teatro sí sí para mí es como fundamental suena no sé para mí es fundamental la ausencia Ramón López está conectado la de Nahungao ahí en Londres Nahungao tremendo tremendo Nahungao claro la oscuridad la oscuridad la oscuridad como la ausencia de luz y luego siempre me pasa también de que trato de ocultar aunque a veces no lo logro trato de ocultar la fuente de luz siempre lo que veas no sepas o te cuestiones de dónde viene la luz de dónde vino la luz entonces ese tipo de de desarrollos son los que estoy como investigando hoy día como ocultar una fuente de luz pero tú ver en la materialidad el efecto de esa de esa luz en una línea tiene esta espacialidad tiene esta espacialidad bueno y ahí también he entendido mucho este tiempo también que siempre me ha gustado y siempre he hablado mucho del tema de la magnitud de los espacios pero hoy día no tengo un proyector súper grande no tengo una iglesia para encontrarme con esa magnitud entonces la magnitud hoy día está delimitada a una pantalla y en esa pantalla es interesante también volver a encontrar volver a hacer un micro un micro espacio y volver a encontrarme con esa magnitud entonces ha sido una ha sido un un tiempo bien esencial también para entender desde dónde viene todo y y para mí he entendido que para mí el acto emotivo frente a un frente a una a una a un movimiento gráfico a una visual el acto emotivo o sea a mí si me emociona me funciona al no si no me emociona no va a pasar nada no voy a seguir indagando porque no me interesa o sea soy súper tajante en eso como me emocionó perfecto esto es esto es el indicativo a la cual voy a acceder a lo siguiente voy a acceder voy a acceder de alguna manera a un campo en la cual luego ya perfecto me logro emocionar con esto ahora puedo entrar en otros en otros criterios más estéticos pero y generar una narrativa sí pero principalmente la emoción o sea si no me emociona no continúo así de simple y la luz tiene una cosa yo encuentro muy de de apelar a la emoción cierto apelar a los sentidos y también muy inmersiva o sea una obra de luz por más pequeña que sea involucra todo el espacio absolutamente es un arte que en esencia inmersivo sí yo creo que sí yo creo que sí pues en esencia inmersivo es lo a ver yo creo que tiene que ver también como con cuando hay proyectos lúdicos que sin tener un audio te puedan emocionar y eso es increíble o sea sin tener un audio solamente con un movimiento de una luz de un momento a otro te viene te viene el timelapse del atardecer sobre una roca te viene y eso es de alguna manera ese tipo de movimientos particularmente para mí ese tipo de movimientos son los que me van generando esos estados esos estados emotivos que me permiten generar estos estados digitales y tal eso claro eso pero la emoción una obra de artistas que Ryuchi Kurokawa no Ryuchi Kurokawa reconozco que me tiene un poco flipiando porque nada hace uno hay un trabajo sonoro visual más allá del nivel comprobable estético es la emoción que produce con elementos que son que por separado pueden sonar muy fríos pero en el conjunto lo que hace Ryuchi Kurokawa pasa por una paleta por una paleta emocional y una paleta estética que es realmente sorprendente hay un sitio muy interesante que lo comento se llama sedition punto art o sea sedition punto com perdón sedition art punto com en la cual hay muchos es como una suerte como de biblioteca de alguna manera de muchos artistas la cual está Colge en Kurokawa y ahí tú puedes encontrar esta otra gama de arte que en la cual han tomado la tecnología sin ningún reparo y lo han llevado a una expresión bien única bien bien única trabajos como de Río Hiquea o de Kurokawa o de Manabé que son proyectos que están bueno es también un trabajo de Kurokawa sí entonces obviamente no sé si usted bueno me imagino que algunos han visto también un poco las intervenciones que ha hecho Ryuchi Sakamoto en este último en pandemia ha hecho algunos conciertos también maravillosos que son música pero finalmente él se mezcla con Alba Noto que es un músico y también artista visual y hay una hay una hay una cosa allá en el mundo oriental que es bien sorprendente no lo digo de hecho se abrió el primer museo de arte digital en Tokio con una el nivel industrial que tiene ese museo yo no sé cuánto ahí vamos a hacer una foto sí sí bueno esa es como sí es una es un es un proyecto de un colectivo que se llama Tim Love son impresionantes 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 ese 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 museo ese museo que hay hay otro en París también y que son básicamente lugares en el como museos por decirlo de alguna manera lugares que se en la cual tú puedes ver este tipo de arte en la cual te conectas a a la ciencia al arte a la tecnología a la a la te conectas a la visualización de datos te conectas a la proyección es una cantidad de disciplina puesta para que tú como espectador puedas básicamente entrar en estados emocionales es muy grosso muy 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 impotente algún día a todos los pasajes porque ese museo hará que verlo pronto vale la pena verlo si esto acaba de hacer fotos increíbles sí sí vale la pena perdón es como una experiencia bueno ese otro ese otro tema la lo que me llama la atención de estas narrativas que son narrativas no lineales eso me llama mucho la atención de de este tipo de proyectos ¿a qué le llaman las no lineales? narrativas no lineales no son narrativas que responden a una a un a una manera tú puedes estar viendo una obra en full dom una una que sea un 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 una obra en full dom digamos y tú puedes estar viendo lo que está sucediendo en el ángulo allá o en el ángulo acá o puedes estar mirando lo que está pasa pasa atrás y no pasa nada que no veas la obra completa no es que si yo no veo eso no voy a entender lo que viene después y no voy a entender lo que viene después se transforma en la experiencia única del usuario en hacer tu propio lenguaje tú construyes tu propia narración tú construiste tu propia narración no estoy diciendo que ir a ir al teatro no tenga que ver con eso pero en el teatro está más conducido exactamente va conduciendo y tú se conocen dos personas se enamoran tienen hijos mueren hay una una guía y uno la conoce como tal y ahí está el arte de ellos que es maravilloso que es el guión en tanto en tanto en estas narrativas tiene que ver la experiencia del usuario la experiencia del público la experiencia de esta persona que se va a enfrentar a esto entonces te encontráis con estímulos sonoros estímulos visuales estímulos científicos y tu relato siempre va a ser diferente siempre alguien saliendo de Full Dawn me decía lo que estamos mostrando es Full Dawn exactamente es una obra de Jeremy Auri siempre como las personas me decían es que me da la sensación de estar en una nave espacial porque era como lo más clásico que me decían pero otras personas me decían es que nunca me había como enfrentado a una virtualidad de este nivel como encontrarse con las superficies hacia arriba con los puntos de fuga y una señora la segunda versión sale yo la veo un poco como caminando un poco lento pensé que le estabas haciendo algo y me acerco muy bien le digo cuénteme le pasa algo le digo estaba llorando entonces le digo cuénteme le pasa algo le dice mire yo estoy emocionado y le digo ¿por qué? no lo sé y ¿por qué? no sé estoy emocionado como que tengo la sensación de haber visto algo que me causó una emoción entonces ese relato tiene que ver con el cómo tú vas creando tu propio relato totalmente diferente al resto entonces la experiencia en el museo de Tokio te vas a encontrar en la sala de las lámparas con los espejos y tu relato es totalmente diferente a otro relato totalmente diferente tú que estás que si te acercás a esas lámparas va a cambiar de color según la cercanía que tengáis con el halo o con el área de interacción de esas lámparas es otro rollo entonces en cuanto tú te vas acercando alejando estas lámparas vas teniendo de la yayoi kusama sí bueno sí y tiene y tiene mucho 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 este tema del espectador y cómo interactúa frente a estas obras entonces lo que más me ha planteado este tiempo de pensar de verdad ha sido estas multidisciplinas donde también donde tú las puedes ver entonces claro hay instancias como la bienal de artes mediales en la cual tú ves proyectos que conjugan estos elementos la tecnología la ciencia el arte hay otros proyectos como el festival de la luz el curso del festival de la luz en la cual te vas a encontrar con disciplinas diferentes esculturas lumínicas de la Paulina de Villalobos realidad virtual de Octopus la intervención a los movimientos de un auto a través de luz láser de Roy McDonald una pantalla LED gigante que sí o solo sí funcionaba según la interactividad que tenían los espectadores frente a un controlador Oscar Yauquiente presentaba un cubo de luz que funcionaba así y solo así si el espectador entraba adentro y bailaba entonces después te encontré con un concepto audiovisual de vigas en 3D sobre la fachada del Museo Arte Contemporáneo de Quinta Normal entonces ahí tú te vas dando cuenta como las instancias como CUSE o instancias como la Bienal son lugares en los cuales puede acceder cualquier persona y empezar quizás para las personas que están como interesadas a indagar investigar un poco este tema bueno siempre el MAC ofrece obras el Museo Arte Contemporáneo ofrece obras que están ligadas también al arte medial y que vienen muchas también vienen cargadas de la expresión de videoarte de los años 60 años 50 pero son los orígenes de entonces también son sumamente respetables yo me las disfruto o sea sigo yendo a ver obras más de videoarte y lo paso increíble y no sé después voy a ver obras como Simún y uno dice bueno y esto que es lo que es un arte medial también y que tiene que ver con otras entonces instancias como se producen distintas variantes también absolutamente absolutamente las distintas variantes distintas como propuestas que no tienen que ver con una narrativa propuesta esto es mi propuesta y en esta tú verás tú a través de lo que yo te estoy proponiendo tú verás tú verás cómo construyes tu relato tú verás y ese ese dominio me parece que es el dominio el dominio contemporáneo a la cual creo que las artes tienen que dirigirse al 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 que sean al arte que no haya límites que no hayan límites y en eso lo que hace Tim Lab es grandioso en Tokio y y también hay otro museo similar en Miami Arte House ah el arte house que es lo que estamos viendo acá exactamente es un está en Washington también creo la otra vez escuché la entrevista al director muy interesante sí pues el arte house también es una súper plataforma una plataforma inmersiva a veces son proyectos interactivos otras veces son solamente proyectos son salas expositivas pero tiene ese corte inmersivo sorprendente digamos sí bien impresionante sí bien impresionante el arte house es como yo diría que actualmente el arte house es como a escala es una de las instancias más relevantes así junto al de Tokio son instancias a ese podríamos ir que hay un poquito más sí por supuesto y de pasadita el craft de Berlín me pasa que el craft el craft de Berlín claro el craft de Berlín es es extremadamente experimental y se presentan obras muy 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 grosas ocupando y eso es música es un festival de música no 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 es una galería es una galería de arte en la cual está abierta todo tipo de expresiones en la cual está incorporada la medialidad como tal o sea luces sensores de movimiento música proyecciones retroyecciones holograma etc 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 es súper abierto ese proyecto y una de las una de las galerías más interesantes que hay en en ¿cómo se llama? en Berlín el el craft tú también has estado involucrado harto con música como sí recitable acá sí tengo ahí como la sí yo creo que todo parte un poco con la bueno ahí con los electrodomésticos todo partido acá en los cabezas sí es algo yo antes de involucrarme en la en la arte de medios vengo del mundo del documental y trabajamos con Sergio Castro hicimos varios proyectos y uno de los principales fue electrodomésticos el fío misterio un documental que presentamos en Ineit y tuvimos el privilegio de ganar ese festival y todo los dos muy fanáticos de la música y en un momento surge esta necesidad a partir de una grabación de los electrodomésticos en el Museo de Arte Contemporáneo en el Bellas Artes perdón oye va a tocar vamos a ir a firmar a los electro qué tal si nos lanzamos a hacer visuales y fue mi primera como salida al mundo digamos fue como uy qué interesante bueno frotemos las manos y vamos al rock and roll lo hicimos fue súper súper bueno y de ahí estuve con ellos como 93 años haciendo trabajos y de ahí se desplegó muchos conocidos también con bueno Cuti Azte Claudio Pérez Android bueno ahí estábamos con Silo Paredes tocando en el Festival de la Luz de Talca claro como decía Claudio Pérez Cristian Reyes de Android en fin como mucha mucha experiencia y mi última experiencia así tocando con un proyecto fue un proyecto se llama DMI dentro de uno mismo la cual partí estuve estuve en la Génesis y luego abandoné el proyecto y fue como lo último que hice así de de estar ligado como al al concepto más de no me gusta el concepto del BJ nunca me sentí muy cómodo pero entre bien básico como que fue mi última expresión ahí en la cosa visual de bandas ahí está Claudio Pérez que está escuchando ah sí con Claudio sí y eso es como te decía y también ahí me tocó hacer también visual a Lee Ranaldo la guitarrista de Sonic Youth también eso fue bien bien interesante no sé tuve buen rollo ahí lo pasé muy bien te diría que la mayor experiencia que tuve con los electros particularmente con los que toqué más veces fue que nunca ni Carlos ni Silvio me dijeron oye para este concierto hay que hacer estas visuales o estas otras visuales ellos tuvieron la tuvieron como la el cuidado de dejarme totalmente libre a lo que yo quisiera y después lo agradecía mucho entonces tengo tuve la suerte de encontrarme también con otros con otros colegas en la cual todos estamos apuntando algo que era incipiente y era más o menos nuevo y nos dejamos también la libertad de trabajar y actuar y eso fue un eso lo agradezco harto a ellos a Silvia Caldo confianza absoluta sí y arrojo y riesgo claro sí claro sí sí oye Marquita tocaba alguna vez trabajar en algún proyecto relacionado con cine es una pregunta que nos está haciendo sí pues trabajé en cine es que hice documentales pero no sé en el mundo audiovisual hice Electrodoméstico El Frío Misterio todos coproductores ejecutivos y en el caso de Electro hice un par de otras funciones después hicimos A Day With Tortoise Un Día con Tortoise de la banda norteamericana una gira increíble después hicimos un fotógrafo y después hicimos ocho fotógrafos yo alcancé a hacer cuatro documentales hicimos cuatro documentales con Sergio agradezco muchísimo fue una época que estábamos viviendo juntos y que empezamos a desarrollar este tipo de experiencia y agradezco también mucho porque porque al cabo del cuarto documental yo ya estaba con esta inquietud yo estaba con esta inquietud de las visuales ya estaba me estaba tomando más mucho más espacio el tema visual y en un momento soy súper honesto que hoy día es mi amigo hermano digamos y le digo Sergio buena onda pero sabes que yo voy por este otro camino increíble o sea hoy día nos seguimos viendo muy seguido con Sergio y Sergio sigue haciendo cine y yo estoy metido hoy día en el arte visual y súper contento con la decisión sí pero ese es mi camino en el rubro del cine o sea el desarrollo de documentales buenísimo oye Marco se nos acaba el tiempo sería interesante bueno contarle también a los que nos están viendo que tú vas a hacer ahora un curso de arte digital que va a estar en agosto ya he hecho como no sé cuántos cursos en sí como cinco por ahí cinco creo que cinco cursos sí ya tenemos como una cama unos 30 alumnos sí sí ha sido de los cursos más solicitados gran profesor todos los alumnos siempre han terminado sumamente contentos contigo incluso en la era online que nos ha tocado ahora sí así que bueno muchísimas gracias por todo lo conversado por este mundo que nos abre de arte digital que ha sido fascinante y también agradecer a todos los que nos acompañaron hoy día ojalá podamos también potenciar una escena local de arte digital o arte medial sí un poquito para cerrar yo estoy súper contento de lo que está pasando hay muchos colegas haciendo cosas muy interesantes o sea podríamos pasar toda tarde pero Octopus está full haciendo cosas Noctuary está haciendo cosas maravillosas bueno para qué hablar de D-Light Lab que he tenido la suerte de trabajar con ellos me tocó ser como artista invitado a las primeras intervenciones telefónicas en octubre y ahí a partir de eso muchos trabajos hacemos con ellos hay mucha gente muchas yo creo que hoy día en Chile hay mucha inquietud y mucha gente formándose investigando y haciendo cosas y eso apareció en una plataforma hace poco que es la plataforma arte electrónica chilena que lo lidera los Trimex una plataforma pero increíble en la cual están abriendo una cantidad de contenido y también están impulsando el nacimiento de una escena yo creo que la escena existe y siempre va a tener esa comillas precariedad el hecho que vivimos aislados del mundo una cordillera que nos viene de 3000 metros y siempre dejamos estar un poquito aislados pero en esa escena hoy día lo que yo veo no solamente a nivel local de Santiago sino en otras partes en Punta Arena Concepción Valparaíso Antofagasta uno empieza a darse cuenta que que ya que están pasando cosas y que son y que son fueron alumnos y que hoy día son autores y eso tú dices buenísimo eso así que muchas gracias antes de que se nos corte muchísimas gracias siempre nos falta el tiempo ya nos volveremos a cruzar en algún otro conversatorio muchas gracias Marco muchas gracias a todos no sé si alcanza a decir cómo se llama la plataforma Arte Electrónico Chileno A-S-A-E-C-L Arte Electrónico Chileno super ah no logramos muchas gracias Marco y gracias a todos esto va a estar grabado va a quedar en la página de Instagram de Siluz muchas muchas gracias muchas gracias y nos vemos vale gracias chao chau chau Gracias.